A pocos metros del palacio encontramos... ...uno de los restaurantes que conforman... ...la oferta gastronómica de la localidad... ...ofrece a los comensales, una carta que incorpora... ...las nuevas tendencias del siglo XXI... ...sin olvidar sus raíces históricas. "...la cocina que ofrecemos aquí desde lo tradicional... ...y lo práctico es utilizar los productos típicos de aquí de la zona... ...y además utilizamos todo lo que es posible... ...de productos de cercanía... ...a veces hay que experimentar muchísimas cosas... ...para poder conseguir el plato tradicional y autóctono... ...pero además darle un poquito de toque de innovación... ...que es lo que nosotros queremos... ...na mazamorra tiene una tradición totalmente histórica en la zona... ...porque eso provenía de las legiones romanas... ...la hemos ido innovando un poquito a poco... ...y un plato tradicional y básico... ...lo hemos convertido en uno de los platos de referencia de nuestra casa".